Yo saludo el esfuerzo que hacen las empresas concesionarias por masificar el gas natural, no desde ahora, sino desde hace varios años y realmente creo que este esfuerzo es muy bien visto por toda la comunidad, visto por los ingenieros y creo que aquí también el gobierno, el Estado tiene que poner su parte. Definitivamente la masificación del gas natural a nivel doméstico debería estar quizás en un millón o ya un millón doscientos, pero sabemos los problemas que se han presentado durante los años anteriores y creemos que la masificación del gas natural debe darse a un nivel de contexto, debe haber una política de Estado de tal manera que permita a las concesionarias desarrollarse mucho más. Yo sé que el potencial de las empresas que están acá, de las concesionarias, es muy grande y están prácticamente a media máquina trabajando porque existen ciertas restricciones, ya sea en cuanto a ceder, digamos, la servidumbre a la famosa, digamos, trabas burocráticas que hay y creo que en eso el trabajo es de todos, no solamente de ustedes, sino de los ingenieros del Estado y del Colegio de Ingenieros que tiene también una opinión muy aportante y muy valorada en este caso. La opinión del Colegio de Ingenieros definitivamente es una opinión que la podemos hacer escuchar en el Congreso y en el Ejecutivo. ¡Suscríbete al canal!